Hola, soy Rodrigo Irurzún y soy el responsable del Departamento de Agua y Eficiencia Energética de ECO. Hola Antonio, ¿qué tal? Estamos hoy en tu cocina y queremos hablar de cómo cocinar de forma eficiente. Te quería preguntar, ¿esta placa de qué tipo es? Es una placa de inducción de dos fogos. Es una placa de inducción, no es vitrocerámica, es de inducción. Bueno, las placas de inducción sabes que son mucho más eficientes que las de vitrocerámica. Es decir, las de vitrocerámica tienen una eficiencia más o menos del 55% y esto, más o menos, ¿sabes qué eficiencia puede tener? Un 70, un 75, ¿verdad? O sea que gastamos menos energía para calentar, por ejemplo, agua o para cocinar los alimentos. Bueno, aquí vemos que tenemos puesto el cazo en un fuego grande. ¿Tú lo sueles poner así? Normalmente procuró ponerse en el fuego más pequeño, aunque ese tipo de placa es inducción, ¿no? Si te lo digo, se le daría un poco igual, ¿no? Sí, en realidad la placa de inducción funciona por campos magnéticos, de forma que los campos magnéticos se transfieren al metal del cacharro, que es lo que hace caliente el agua. Entonces no estamos desperdiciando mucha energía. Si fuera una vitrocerámica, estaríamos derrochando la energía. Veríamos todo este círculo rojo y eso significa que todo ese calor se está yendo hacia el aire, en vez de calentar el cacharro. Si tuviéramos una placa de vitrocerámica es muy importante utilizar el fuego más pequeñito. Utilizar un cacharro siempre un poquito más grande que el fuego, que no se vea la parte roja. Y luego, por ejemplo, también centrarlo bien, o sea, que el cacharro no esté descentrado, centrarlo bien. Y una pregunta, Rodrigo, ¿comendría tapar la cazuela o es mejor...? Por supuesto, siempre, siempre. Tapando la cazuela el agua va a hervir más rápido, además podemos bajar la potencia de la placa, lo podemos poner dos o tres números más bajito y el agua va a hervir igual. Y si lo tenemos que tener media hora o una hora hirviendo, pues vamos a gastar muchísima menos energía. La placa lo que hace es que ese calor del agua se mantiene en la olla, no se está yendo como ahora mismo, que se está yendo hacia el ambiente. Y esto da igual que sea en una vitrocerámica o en una placa de inducción o incluso en un fuego de gas. Pasa lo mismo, porque realmente el agua caliente ahora mismo se está yendo hacia el ambiente. Y tapándolo, se mantiene el calor. ¿Y qué dicen que tú vas a ver, por ejemplo, entre usar una tazuela normal y una olla express? Bueno, tú utilizas la olla express. Yo uso bastante olla express. Y tarda menos en cocinarse los alimentos. Por ejemplo, si haces un cocido, pues en una olla así a lo mejor lo tienes que tener tres horas. Y en una olla express, pues mucho menos. Entonces todo ese tiempo que estamos ahorrando es energía que estamos ahorrando. Por supuesto, la olla express es un aparato eficiente. Pues curiosas estas cosas, porque reducen mucho el agua de energía y eso al final es menos emisiones. Pero sobre todo si alguien se está pensando en cambiar de placa porque ya tiene una placa antigua, pues que piensen comprar una placa de inducción que son mucho más eficientes. Pues muy bien, enhorabuena puedo haber optado por la inducción, que es una de las tecnologías más eficientes para cocinar. Aunque hay que decir una cosa, si tenemos un termoeléctrico, una de estas caseteras o teteras que calientan el agua con una resistencia, eso es todavía más eficiente. Yo en mi casa, ¿qué hago? Que caliento el agua, la pongo a hervir en una tetera de estas y luego la abierto en el aparato. Esto tiene una resistencia eléctrica y la eficiencia llega hasta el 99%. La mayor parte de la energía que estamos utilizando la estamos directamente consumiendo para calentar el agua, que es lo que queremos. La placa de inducción tiene ese 75%, 100 kW y 75 kW se utilizan para calentar el agua. Esto son peligrosas. Pues ese es el siguiente paso. Muchas gracias.